El proyecto que se presentó hace poco es consecuente con un proyecto que presentó el año pasado el senador Parrilli con respecto al tema de la nacionalización. Lo trataron de hacer a través de una especie de reorganización del directorio de Enarsa, pero el objetivo era justamente que el litio pase a ser manejado y controlado y manejado en cuanto a lo que refiere a ventas por el Estado Nacional. Es técnicamente imposible hacerlo porque la Constitución establece que es un derecho de las provincias, es parte de los poderes no delegados a la nación por parte de la provincia el tema de los recursos naturales, con lo cual es un proyecto absolutamente inviable desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista moral, ¿qué podemos decir nosotros? No hubo ningún y no hay empresa del Estado o organismo público que hoy no sea deficitario, entonces si nosotros tenemos que pensar que la nacionalización va a ser parte de un control del Estado en el litio, no tenga ninguna duda que va a fracasar por los niveles de corrupción e impunidad que hay dentro del gobierno nacional. Bueno, se han escuchado voces obviamente en contra de esta cuestión, pero en los últimos días hasta la vicepresidenta también ha hecho referencia a esto. Sí, ha hecho mención a que hay algunos candidatos que tienen vocación imperialista. La realidad es que ni nacionalizarlo ni privatizarlo son dos soluciones buenas para ningún tipo de, no solo hablo del litio, sino ningún sistema de producción argentino. Si nosotros respetamos la propiedad privada como proponemos desde el Encuentro Republicano Federal, basado en la producción, que es un término intermedio de esto, que no tenga que ver con estos análisis nuevos que se están haciendo, que son locuras, la dolarización y todo ese tipo de cosas, podemos llegar a algo que realmente sea de importancia para los argentinos, para los catamarqueños, pero ni nacionalizar, ni de la forma que lo están manejando actualmente a través del fideicomiso y demás, redundan en ganancias para el pueblo. En el sector que usted está referenciado, en cuanto al Republicano Federal, ¿qué es lo que se propone o cuáles son algunas de las ideas en cuanto, bueno hoy se habla de litio, pero la cuestión minera en general? No, mire, la minería hoy a nivel nacional representa el séptimo complejo exportador. Nosotros creemos que eso debe estar, no le digo primero, pero tiene que estar dentro de los primeros tres lugares. El potencial que tiene la provincia de Catamarca en términos de litio, fundamentalmente, teniendo en cuenta que países de Europa y países de Asia, por reglamentación ambiental en los próximos 20 años, prescinden de la utilización de combustibles fósiles, es obvio que el litio está en un boom, lo tenemos que trabajar desde ese punto de vista, pero el carácter que se le tiene que dar al litio, a la explotación mineral en la Argentina, es el de imprimirle un valor agregado. Si la producción no tiene valor agregado, no sirve, ¿por qué? Porque los controles que se hacen en aduana con el tema exportación ya dieron lugar a la sobrefacturación, a la subfacturación, cosas que nosotros no estamos teniendo en cuenta hoy. Nosotros proponemos que se le dé un valor agregado. Entonces, si vos tenés países que tienen un alto consumo de litio a partir de las baterías eléctricas, bueno, pongamos una fábrica de baterías eléctricas en la Argentina, pero con los niveles y estándares internacionales. Ahora, si lo vas a hacer a través de los organismos nacionales que están actualmente produciendo, como por ejemplo, aluar aluminio en Chubut, no sirve. Estamos hablando de empresas nacionales que son deficitarias, como lo es IMAT y como lo es Camien, aquí en la provincia de Catamarca. Bueno, haciendo referencia a Camien, hace un par de semanas la polémica, por decirlo de una manera, estaba en la cuestión de que alguien, miembro de la oposición dentro de la Cámara, forme parte de la mesa de Camien. ¿Qué opina respecto a esto? No, yo estoy en desacuerdo. Creo que Camien es un directorio de tres, un miembro del directorio, como un síndico, no tiene absolutamente nada que hacer, es decir, está doblegado por la mayoría que tiene el directorio. Y esa empresa es una empresa que en su estructura, usted lee la ley, nace como una empresa que tiene autosustentable. Una empresa que se tiene que manejar a partir de los recursos que produce. Y fue deficitaria siempre, yo estuve ahí, fue deficitaria siempre. Siempre vivió en el Estado, con el agravante de que el dinero que está recibiendo, ya no lo recibe con cargo de devolución a partir de la producción que pueda tener, sino que va engrosando el patrimonio deudor de la empresa Camien. Entonces, hoy entrar a manejar Camien o entrar como miembro del directorio es, de algún modo, convalidar todas las fechorías que se hicieron en Camien durante todo este tiempo, desde que nació. En cuanto al ámbito político, netamente, ¿cómo ya se sigue caminando de aquí hasta agosto, elecciones PASO, desde el Puntas Republicana Federal? Bueno, nosotros somos, mi conductor a nivel nacional es Miguel Pichetto. Miguel ya anticipó su voluntad de participar de las PASO dentro del Junto por el Cambio. Nosotros evaluamos hacerlo aquí del mismo modo. No obstante, estamos en diálogo permanente con todos los sectores, no solo de Junto por el Cambio, sino de los sectores que están armando fuerzas políticas para integrarse. Y en ese sentido, tenemos un rol amplio. Creemos que la mejor forma de participación democrática es a través de unas PASO, y si eventualmente, por algún motivo, no hubiese PASO, porque las derogásen o lo que fuese, a través de un sistema de interna dentro de lo que es Junto por el Cambio. Estamos preparados, tenemos candidatos, tenemos estructura, así que, en principio, vamos a competir nosotros. Porque dentro justamente de la oposición, bueno, ya la semana pasada, el diputado Alfredo Marchionni ya ha hecho su lanzamiento a precandidato, Hugo Ávila también siempre lo ha manifestado. ¿Ustedes tienen ya algún nombre? ¿Usted tiene ganas de entrar en ese juego? No, nosotros no, nosotros estamos enfocados en otra cosa. Creemos que la postura es tratar de darle hoy propuestas y un plan de gobierno a la gente. La gente está cansada de hablar de política, de candidatos, de candidaturas. Nosotros estamos enfocados en el plan de gobierno que hemos lanzado recientemente en Buenos Aires, y que va desde esto que yo le explicaba recién, que es el respeto a la propiedad privada y los sistemas de producción, hasta cómo combatir la inflación a partir de la disminución del déficit fiscal, del gasto público, cómo anteponer todo este tipo de acciones que tienen que ver con dejar de lado las tarifas o los planes sociales, el pago de planes sociales. Porque, en definitiva, si nosotros seguimos hablando de candidatura y la gente, la preocupación que tiene es comer. Salió una estadística reciente que la provincia de Catamarca tiene de 10 chicos, 6 son pobres. Entonces, esto no es grave, esto es gravísimo. Entonces, si nosotros nos centramos en candidaturas, en quién va a ser el candidato, en qué candidato tiramos de nuestro sector, la gente no nos va a creer. La idea es llevar con propuestas, y si a partir de la propuesta la gente está convencida, pedirle que nos acompañen, y ahí sí presentar un candidato, presentar candidato en los distintos distritos donde tenemos toda una estructura armada.